Hola, mi nombre es Max, soy un hombre trans, tengo 21 años y esta es mi historia. Hace unos días atrás estuve en una conferencia en la cual el disertante preguntó ¿Cuál fue el peor insulto que te han dicho? Y yo pensé y le dije, intento de hombre. Y él me respondió, que hombría no es un intento. Desde muy chiquito siempre supe que era un hombre. No sabía lo que era un hombre trans, no tenía ni idea de lo que era, pero siempre me sentía un varón. Pero me gustaban las cosas que eran catalogadas como cosas de chicas. Me gustaban las series de chicas, las muñecas, pero siempre me sentía un varón. Cuando salí de mi transición no quería que nadie me cuestione el hecho de que soy hombre o mi hombría. Entonces yo era el tipo de hombre masculino, sin sentimientos, que él no lloraba. Y solamente me sentí atrapado. Me sentí mal porque no era ese tipo de chico. Esa no era mi masculinidad. Era un intento de hombre. Y solamente me hizo pensar y sentir que no encajaba en ningún lugar. Porque no me sentía como normalmente se sienten los hombres. Pero sí me sentía un hombre. Ahora puedo entender lo que soy. Soy un hombre sensible. Soy un hombre al que le gusta pintarse las uñas. Soy un hombre al que le gusta tal vez el maquillaje. Y eso no me hace ni menos hombre ni menos persona.